Gracias a mi gente de EcoFast, estaremos regalando teléfonos celulares. Lo vamos a poner bacano a nuestro público, a los que nos siguen, a la gente que está activa con nosotros. Estaremos regalando celulares. Todos los bienes estaremos entregando un teléfono a un feliz ganador. Solamente tienes que suscribirte, darle like, comentar, por favor. Dale like, comenta para que la gente sepa que el contenido está ready en los hediondos. Solamente tienes que hacer eso y te gana tu teléfono todos los fines de semana. Todos los bienes estaremos regalando un teléfono. Gracias a la gente de EcoFast Multiservice. Dale que continúe con el contenido pura leche de vaca, pura. Se llama Los Hediondos de 3 a 5, seguimos aquí. Traemos un compañero de nosotros que viene a expresarnos todo lo que pasó en toda esta Semana Santa. Mira a la otra. Señores, ya estamos en la ambé, recojan lo suyo. Hay un consejo del día que acabo de colgar en este momento. Ya recojan hoy el lunes. Si ya lambiste todo el rumbo que ibas a lambé. Si ya te bañaste en esa piscina que le ensuciaste tanto. Recojan, ya váyanse para su casa. Está bien que le dieron una beca de fin de semana, pero recojan. Vamos. La bienvenida para mi hermano Mélido. Ay, Mélido, coño. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Venimos a la cotorra porque yo necesito saber todo lo que pasó en esta Semana Santa. Yo necesito... Yo necesito que una persona me exprese de verdad que cuál fue el verdadero José y lo que pasó en realidad. Porque los tíos los que vienen a darle cotorra a uno. Tú el que viene aquí, todo el mundo estaba, dije, bacano. Este es lo que viene de una vez, dije, que estaba bacano ya. No, estábamos bacanos esos cotorras. Por eso quedan muchas cotorras. Porque al principio no se estaba bacano. El que es joseador de verdad después ligó su Semana Santa. Por ejemplo, a mí me fue bien después del martes. ¿Cómo así después del martes? Yo estaba de granola. Y salgo. Tú sabes, Nabil, que uno sale siempre. Por lo menos uno tiene un perfumito que pone ese. Un aturdillo. Y di una aturdilla heavy. Ligué. Pero tú llegaste a terreno o tú no fuiste a terreno. Yo no fui a terreno, no. Yo estaba parcibado porque en terreno... ¿Qué está pasando? Yo quiero que me digan eso de la terreno. Eso te lo digo yo. La terreno se está globalizando tan feo que la gleba que está yendo a terreno. ¿La qué? ¿La qué? La gleba. La gleba. Vi una gleba en terreno. Mira, gente de una gleba estaba... No, no, no. Vi a gente en terreno bien. ¿Qué es una gleba? La, la, la... Habla de aquí al micrófono. La, la, la... La gleba, ¿qué es eso? El barrio. Se está metiendo en la terreno. Los chopos, los chopos. Tú no eres gleba, mi amor. Tú no eres gleba. Tú eres bombón. Tú eres de bombón para allá. Gracias. Gracias. Se está metiendo de verdad. Te paramos de ahí mismo de esa silla. Si tú viniste a tirarle pañetibio a la gente, tú viniste a hablar la verdad. No, yo no estoy tirando pañetibio. Levanta la mano derecha. Jura conmigo. Vine a decir... Míralo ahí. Levanta la mano derecha. Mariaci, pero que tú no le manchas todavía. No te hemos dado ese título. Ya tú estás casi ahí. Pero esto no es con costorra ni pañetibio. Dale ahí. Vi, vi... Me mandaron unos cuantos... Vídeos. Te voy a pasar. Por favor. De muchos, muchos, muchos calentones cogiendo trote allá. No sé qué pasó. ¿Cuál es trote? ¿Cómo así? ¿En qué hora que andaban? Como lambiendo. La lámpara lo dijo, claro. La lámpara, mi respeto, hermano. Gracias, papi. Te sigo desde tu... Desde tu hijo. No, no, no. Pero si tú viniste a decir que la van a ser este tipo. No, pero no. No, pero es verdad. Porque hay que darle su respeto. Dale, abre. Desarrollate. Porque el avión no sabe de calle. Recuérdate que el avión nació y creció y llamaná. Sí, él cogió una callecita en la escuela a mí. Él cogió una calle bacana. Entonces, se está dando bacano. La terrena, en verdad, tenemos que bajarle algo. Los tigres que tanto roto. La terrena ni que cuesta 700 pesos. ¿Qué? No vayan a apagos y a apagados. Las botellitas de agua son a 300. No ande pidiendo ni haciendo mandado. Que a usted no le sale nada. Pues no se sale brindada ni una botella de agua ya. No se sale brindada, pero cuando usted anda con gente heavy. Porque a mí me sale brindarte una botella a ti de agua. Pero ¿y qué hago yo brindándole una botella tontón? Que andas haciendo mandado y vas a venir. No. Si yo hubiera tenido en mi vida, aunque sea dos microfonazos de esto en mi vida. Yo me pongo en mi puerto. Espérate, espérate. Eso es lo que está haciendo mandado. Está usted un tipo de la cámara. Después de llegar, ¿de dónde? A los Fokers. Es que, de que, de que. Pero mi respeto al maestro. A los Fokers. Ah, pues va a arrepentir todo el mundo. Es que respetame. No, mañita, pues yo ando oseando, mía. Yo ando oseando. Pero por favor, señor. Este es mi primer micrófonazo. Por favor, chica. Vamos a anunciar. Ay, ay, ay. Ya, ya, ya. Ya te ayudó. ¿Quién le da respeto a los OG? No, eso sí te gusta, tí. Eso sí te gusta, tí. ¿Quién conoce a los OG? ¿Él sabe quiénes son? No, claro. Espérense. Yo no hago mi diligencia abajo. Yo hago mi diligencia arriba. Exacto. No, estamos mariachis. Ya tenemos una línea hecha. No podemos estar... Mélido, Mélido, oye algo, mi socio. Entonces, Terreno antes estaba bacano. Terreno... Siempre ha sido bacano porque Terreno es uno de los paraísos de este país. Él lo sabe y ustedes toditos lo saben. O sea, ustedes a lo mejor no lo han disfrutado tanto por la juventud que tienen, pero yo estoy metido en Terreno. No, yo no he ido. No, no he ido. Ellos no han disfrutado de Terreno. No, no he ido por la razón. Terreno tiene sitios que tú no los conoces. Eso te iba a decir. La Terreno que ellos conocen es esta de Semana Santa. Terreno tiene hoyos, piscinas naturales. Terreno tiene... Terreno es un paraíso. Paraíso. Terreno tiene playas que la usan solamente para filmar películas extranjeras, hasta de Hollywood. Ellos conocen eso. Ellos conocen lo de la persona. Bueno, como que no relaje contigo. Yo estoy dando datos aquí que son reales. Yo he ido a recoger a la tica que ellos dejan y a meterme en lo que es de público y de vaina y he cobrado mi vainita. ¿Han tocado un par de películas? Ya, yo ando joseando de chiquitito. A mí se me tiene que pegar algo, aunque sea algo, me tiene que pegar. Porque yo ando joseando la abuela. Para lo que no lo sabía en el trabajo de la película, el tiburón. Es lo que sale rápido. Fue una toma y lo cogieron rápido, pero él estaba ahí. Fue el de la pierna, pero fue la pierna la madre. Fue rápido, no me ha salido la pierna. El mol negro. María Hachim. Fue ahí. Mira, ¿cuáles son los verdaderos de qué código? Así, para una gente pasas a Semana Santa, pero si yo estoy de granada, ¿cómo me paso una Semana Santa bacana? En tu casa. Joseando. Por ejemplo, como yo. ¿Qué hago? Mira, yo salí. Yo salí con 700. ¿Peso? 700, te estoy hablando. Me estás pidiendo sinceridad, ¿no? ¿Verdad? No, claro. Pero voy a ser honesto ante la cámara porque yo no puedo mentirlo. ¿Qué pasa? Yo no puedo mentirle a mi pueblo. Esto es, claro. A mi público. Yo salí con 700, a ti. Sí mismo. Pero tengo tanque lleno. Ok. Fulleteajo. Tengo un all-pile full. Ok. Mi agüita periel, que me gusta. Ok. Mi vladi. ¡Ay! Sí mismo que no lo vamos a dar por todo. Pero en lo cual está armado. Entonces, yo entiendo, pero yo ando con 700 nada más. Ya. Tengo problemas resueltos. O sea, ¿tú sabes lo que yo le llamo problemas? Los problemas míos, los hijos míos tan grandes, americanos. Los problemas míos son el cable. La luz, el internet. La bichuela de la vieja. Ok. Que no se puede quedar. Es el primer museo que yo hago. Ok. Mami, ya tú sabes, tienes que darle like a esto. ¡Ay, me adoro ya! Entonces, tengo 700, ¿no? ¿Verdad? Ok. Hago mi diligencia, bien. Estoy ya bacano del estómago, un mondonguito, una vaina, bien. ¡Eh! 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 Cojo pa' la avenida España con unos pana. Ven, medio, que tenemos. A mí siempre me invitan, porque yo soy como un medio carátula del LP. Sí. ¿Tú sabes? ¡Conitillo! Entonces, yo llamo como la atención. Sí. Ven, ven, que te estamos esperando. Digo, yo voy a hablar, me están esperando. Oye, cotorra. Ay, ellos son unos morenitos que come coco. Yo llego al parqueo. Ponen la música, estamos bufiando. Entonces, llegan unas mujeres viajeras, ¿sabes? Tilo. Grita. Tú le tiras líquido de una vez. Se ven así como mamiquín, que tienen unos tatuajes bonitos. Ay, sí, sí, sí. Pero es verdad, tiene flow de viaje. Entonces, llegan bien montados en su jipeta alquilado, porque tú sabes que eso alquilado. No nos den cotorra. No nos den cotorra, por favor. Las mujeres viajeras que nosotros les llegamos. También alquilamos. Tú te das cuenta de una vez, cuando son o no son. Cuando son dueñas, cuando son propietarias, cuando son propietarias, tienen hasta taza adentro. Y va, y la mitad de la... Cuando son alquilados, eso está limpiecito y no después es mucha vaina, porque eso hay que devolverlo un par de días. Sí, sí, sí. Tú sabes, mariachi, los códigos. Pero ellas llegan, pero son contemporáneas. Son bacanas. Entonces, son mujeres bacanas que andan buscando divertirse. Sí, la diversión. Llegan unos bacanones. Y que vaina y unos reguetones. Esas mujeres no están en eso. Pero ven al pana, a un tipo decente, laqueado. Bien portado, bien portado. No, que yo de una vez lo que hago es que la silla que yo tenía de la vaina se la pasé. Desinteresadamente, disculpen. Claro. A la mujer contemporánea le gusta la atención del caballero. Claro. Le paso su silla, muy bien. Le paso mi hielo, pero le doy la espalda. Inmediatamente se preguntan. Coño, ¿y qué es lo de Jane Bond? ¿Quién? ¿Jane Bond? ¿Quién es Jane Bond? No me abre ni me mire. Ella es buenísima, tú sabes. Espalda, dítele espalda, dítele espalda. No, espalda con ella, así a ignorancia. Y se dijo, mira, dame el favor. Digo, ahí viene el recato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Ah, fulano de tal, un placer. Tú da mano. Echa recién de perfume. ¿Qué nombre tú le das? Porque usted tiene como tres nombres. ¿Qué nombre tú le das? Depende, eso depende. Porque ya yo no hablo mucho de esos nombres de antes que yo andaba en contigo. Porque ya yo no ando en contigo. Pero, pero, es más ángel. A mí me vocean donde quiera, yo no puedo aniquillado y que no, es mi mérido. Porque donde quiera que yo freno la vida. A mí me mérido, yo puedo estar en un yate. Mérido. Y salen los pecaditos. No, mi amor, de verdad, mérido. Yo no soy famoso, ni soy de nada, ni nada. La tienes. Pero pregúntale a él. La tienes. Exacto. Entonces, vienen mujeres, pero no nos estamos conquistando, ni estamos... Pégate, pégate el micrófono. Yo soy un tipo respetuoso. Muy respetuoso. Claro. Con mi comportamiento, tú te... De caballero. Pero eso llama mucho la atención. Claro. Me dice, diablo, me deja un perfume. Viajera, ¿cómo se llama? Dijo, ay, no sé, me lo prestó el vecino. Dice, qué irónico y qué juguetón. Eso tú no tienes flow de prestado. Sí, se fue con la madre. Te tiran esa... Te tiran esa... Sí, pero ya yo estoy jocionando lo mío en Semana Santa. Pero ella no sabe que yo tengo 700. Sí. Porque yo tengo un vaso bacano. Y estoy bacano. Y los 700 es otra cosa. Eso no te lo van a preguntar. Mérido, 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 una pausa. Mami Kim, no te lo trajes. Tú te pares. No, yo le pasé agua. Ya, yo le pasé agua. Ya, yo le pasé agua. Ya, yo le pasé agua. Te vamos a decir de rompepecho a ti. Esos son gajes de los... Esos son gajes de los... Gállate tú, que tú siempre estás trayendo vaina aquí. Dale, dale. Y no llegas ni tú a veces. Mérido, dale. Yo le voy a dar una receta bien a Mami Kim. Sí, 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 sí. Chach. Dale a la colita al irio. No, no, eso es rábano con berro. Mérelo ahí. Un rábano, sí. Continúa, Mérido. Mira, mujer, el perfume, la vuelta. No, la vaina, vuelta. Ay, pero comparte. Ustedes... Digo, yo no bailo mucho reggaetón. Qué bueno. Pero que yo estoy claro. Mérido, tú bailando reggaetón, yo no te visualizo ya. Sí, yo le doy, pero que yo no le expreso, no bailo mucho eso, porque yo sé que a ella no le gusta, porque están corriendo del reggaetón. Allí ponen un típico muy... Ay, me dijo la tipa. Ay, yo soy cibaeña. Digo, yo también, amor. Ya estamos bailando un típico. Sucede que yo con mi trago no lo he gastado porque lo devolví al carro. No se le puede dejar a los tígeres el trago. No, no. Porque, tígeres, si tú... Estamos en Semana Santa. Tígeres, por favor, si estamos en Semana Santa, hermano. Coño, no me digas que tú no te han depositado. No me desacotorra que a nadie, a todo el mundo hace su diligencia. Te vas a ir con lo tuyo hasta el lunes, hasta el martes. Pasa la Semana Santa y tú con lo tuyo completo. Se lo quiere llevar para atrás otra vez. Quiere llegar el lunes con ellos. Quiere llegar el día de hoy con todos los cuartos. No te me bebes el romo, el bien de santo, que tú sabes que no hay nada abierto. No me hagas eso. Tú sabes que no. Coño, andan que sea con el hielo. Y tú sabes que te lo estoy diciendo a ti, que ya van cuatro semanas. A ti, David, a ti. No, 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 no. Es el de la cama. Es el que está ahí en YouTube. David Blanco. Él sabe que él me va a dar like como quiera. Yo te quiero, pero te me bebiste el romo. Me llevo mi romo, mira, porque estoy quillado desde el jueves. ¿Qué vas a hacer tu vaina? Y ando modo recuperación de lo mío. Y hago el primer hallante mariachi. Hay que ser un caballero. ¿Cómo el primer hallante? Esas mujeres están bebiendo cerveza en la vida y son mujeres finas porque andan bien olorosas y en crema bacano. Que no es Victoria's Secret. Tú le llegas a la Victoria's Secret. A la crema Victoria's Secret eso se le llega y a la playa andan bacanas. Sí. Bonita. Cuando tiene una crema medietraña. Chacho, no le llegas. Esos olores son comunes. Mélido, yo este fin de semana, disculpa que te pise, dejé dos mujeres botar en una mesa. Sí, por los olores comunes. Oye, no, no, no por los olores, por falta de respeto. Por falta de respeto. Los dos dedos de romo que quedan hay que respetarlos, hay que llevárselos. Eso no se puede. Y cuando me paré, dije, ¿nos vamos a llevar ese romo? Y no lo cogieron el romo, a ella las dos, la dejé a ella las dos botar. Y se quedan ustedes. Está bien hecho. ¿Tú sabes por qué? Porque es el chingue romo que a ti te es el último trago. Sí, te salva la vida. Entonces, amiga, si usted no paga esa botella, ¿por qué yo no me puedo llevar a mi romo? Y si usted anda conmigo, ¿por qué usted no me ayuda? Y lleva la botella también. Sí, ayúdame. Se anda mojón. Yo la voy a llevar a su casa y le voy a abrir una cena bacana. Ayúdeme con mi romito y cuídeme lo mío. Ojalá mezcla. Yo estoy con mariachi. Ojalá mezcla. Ojalá mezcla, claro. Yo la pongo bacana. Miel a la muestra. No, tiene que ayudar. No, mira, 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 a mí me pasa eso, mira. ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo lo cojo el romo y lo llevo. Al otro día, después que pase todo, que el tipo esté sereno, voy a su casa y le llevo una botella de ese mismo romo y le digo, mira, corazón, agárrate de ahí y vete para el diablo. No, Miquín, lo que pasa es que tú te manejas, tipo, que encardarse. Mira, pero no me hable de eso. Todo lo que usted se va a llevar a un romo, un hombre que ande conmigo y haga la madre y que le llevas un dedo de romo. Un ratreo. Ratrería, vaya. Yo no. Se puede robar ya. Yo lo voy con eso. Eso es serio. Coño. Allá va, sí. Oye, me siento, robarse la juca. Yo te aparto. No, 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 no. No, 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 no. Exacto. Esta mundo no trabaja de barda aquí. Oye, que ya se va a robar a un carro. Qué desgracia. Oye, 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 este es mi cama. Mujer que no puede robar la comunicación. Mujer que se respeta. Y anda, oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. comer. Ahorita llega Mariachi con un, ¿cómo que se llama esta vaina? El pedazo de la costilla de los pollos. Mérido. Mérido. Un carapacho. Ahorita llega este con un carapacho y estamos comiendo una pizza con burrata y vaina. Llega la tipa y he hecho un pedazo de pizza en la cartera y lo lleva. Mami, ¿quién es muy fina de que burrata y vaina? Mami, ¿qué tiempo tú tienes? No, porque él dice que no es puta la burrata, que él come burrata y ojalá. Mérido, para que tú veas que yo soy la tuya, mérido. Tú sabes, si tú y yo vamos a un risoli, vaina, yo me voy a llevar una cartera grande, grande, y la vamos a forrar de aluminio. Yo no llevo toda la cuchara. Ya, ya, ahí metemos todo. Son ladrones los dos, yo también son ladrones. Yo tengo el espíritu de ladrones. Pero mami, ¿qué? Tú tienes mucho tiempo en los caminos de la burrata. No, eso es este. Yo menciono la burrata porque lo vamos a invitar a comer a él. Me imagino que eso es lo que le va a pedir. Entonces, espérate, una pizza de burrata para él y el carapacho va a quedar algún pedazo. Porque este está comiendo contigo y él te mete la mano en el plato y deja el de él. Sí, entonces me imagino que el carapacho de él va a meter la media pizza que quede, la va a meter la cartera. Ahora yo corroboro con mariachi. Bueno, y te repito, mujer que se respete y anda conmigo tiene que llevarse hasta los pintillos de la juca que sobra. Llevase todo. El hielo no nos lo podemos llevar porque hace regreso la jupeta. Por eso es que está calvo, que se te llevan los pelos diarios. Calvo, pero el mariachi tiene más cabello que nunca. Yo no había visto... Espérate, yo creo que tú me termines el cuento. ¿Por dónde estuvieron con las mujeres cuando piden la dos cervezas? Que tú dices que las mujeres son contemporáneas. ¿De qué edad es que ellas son? Más o menos de la mía, pero eso yo te lo digo backstage. Para ayudar, ¿no? Deja que me tiren y me pregunten. Déjame hacerme... Coño, muchacha, yo dame el paso. No, bien, el bulto, tú sabes, yo tengo 700. Estamos en un sitio, las dos primeras cervezas son mías. Claro. Por favor. No, dos. Ella pidió una, yo le dije, no, no, ¿cómo? Dos. Dos. Trae tres. Pero eran yumbo, eran yumbo. ¿Cómo yumbo? No, si una mujer me pide una yumbo, yo no puedo andar con una mujer yumbera. No, no, una yumbo, no. ¿Y qué? ¿Eran pequeñas? Mira, mérido, estoy contigo. ¿Cuánto te quedan de los 700 si compraste dos pequeñas? Me quillé ahí porque estaba en unos 75. Ay, mía madre. Más de los 25 son 200, 400. Ya yo voy por 300, me quedan 300, pero ella no lo sabe cómo te quedan. Mira, Wander. Mi manejo es excepcional. Sí. Porque para ella, eso es mío. Tú tienes tres millones en ese bolsillo. Para ella eso es mío. Ella de una vez le topaba a la tipa así, ya, Wander. Es el hombre. Ni en Nueva York le había visto un bacano así como este. Ay, Dios mío. Ahí mismo entra el viajerismo, porque qué bueno, las mujeres que viajan y que son, que vienen a su país a disfrutar. No me gastes un centavo más. No permito eso. Bueno, ella me dijo a mí, bueno, pues yo sí. Si tú eres un hombre, te mete la mano en la cartera otra vez. Y yo le digo, no, yo, no vamos a pelear. Ah, porque tú, tú te haces el herido cuando ella te dice. No hay que hacerse. Eso es algo natural. Hay que ser, porque por ejemplo, hay que ser natural. ¿Cuál es tu nombre? Yarlene. Yarlene. Eso es lo que menos ella es natural. Yarlene, mira, la naturalidad fluye. Cuando alguien te nota natural, eso fluye solo. Tú no estás mintiendo. Tú eres naturalmente jablador. No, yo soy natural en la vida. Yo fluyo con la vida. Eso no es mintiendo, porque yo no tengo por qué estar diciendo que nada más me quedan trescientos. ¡Ah, es verdad! Hasta ahora él no ha dicho una mentira. Yo estoy hablando de gusta, mamikín. Ahora yo te voy a decir. Estoy tratando de culinar. Y era verdad lo que él dijo. Esas mujeres tienen la forma que hacen eso. Sí, ya viajan, mi amor. Mamikín, no permite que nadie le venga su botella. No te atreves. No, de verdad. Pues yo tenía una. ¿Qué hago? Lo voy a decir. Sí, pero miren, miren, en esa misma nota. Mujer que se respeta no pide una jumbo. A ti, hombre, si tú andas con una mujer y una mujer te pide una jumbo. Una jumbo. Sal de eso. Ve a la fiscalía más cercana y ponle una querella que mujer que se respete no pide una jumbo. Una jumbo no grande. Pero hasta para pegártela es muy fuerte. Pero la foto no sale, no te salgan los términos. Tienen que retratarte la cerveza primero y después tú. Las fotos no salen. Y digo, no, 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 no. Entonces, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? Mira, ejemplo, ya es la línea. Después entras tú como persona porque todavía no hay un roce ni una mano. No, no, no. No le he tocado ni nada. Hay un respeto. Cuidado. Y los mozos chequeándote y la gente tratándote bien porque te ven, dicen este señor. Cuidado. Es mentira lo del señor. No somos señores todavía. Pero hay un respeto y hay un manejo. Yo ando joseando mi Semana Santa. Claro. Pero lo que yo no sé es que me voy a tupar con estado torpenas. Pero mi trato es así todo el tiempo. Viene el baile. Ay, Navidad, yo soy grande. Ay. Papitico la salsa le dicen. Quiero una perico rispiado. Digo, ponte lo que tú quieras que yo nací con los pies arriba. Dice ella, no, mentira. Tú no tienes puertas de que bailas. Ay. Ya tú sabes, Navidad. Se fue con la manga. No, no. Eran las 13 de la mañana y todavía no estaba Digo, amor, pero tú estabas presa. Tú no habías bailado en estos últimos 10 años. Tenía todo, estábamos todos sudados. Y lo que pasó, para no casarte el cuento, me preguntaron que quería hacer y te voy a enviar la foto. Yate, todos anduvimos, me pasearon por Boca Chica. Por favor, a los yateros de ahí de la Marina, no nos den la vuelta antes de la grúa, de la vaina, de ahí de... De la boya. De Caucedo, de pa' allá de Caucedo. Antes de Caucedo, allá antes, no un chismá. Y denle un chismá pa' allá. Denle un chismá pa' allá. Déjenlo, aunque sea que el mal sea profundo. Para uno sentir. Para uno poder sentir ese cobro. A mí no me dolió mucho, pero a ella sí. Me fue bien esta Semana Santa porque me manejé. El manejo es primordial. El manejo es esencial. Fundamental para tú poder sobrevivir. Por ejemplo, en este coro... No se puede andar con hambre, mariachi. Que no. En este fin de semana yo tuve problemas con Felipe. ¿Y qué te pasó? Felipe era... Felipe toda la semana, hasta cuando yo conozco la vida de Felipe y yo, Felipe se alérgico a los mariscos. Por este fin de semana todo lo que Felipe tenía, tenía un marisco adentro y no le daba ni alergia, no le daba ninguna alergia. Felipe, pechurina de pollo de aquí para adelante porque ya la vaina va bajando. Pollo y plátano. Pollo y plátano. Pollo y plátano. Pollo y plátano. Ese es otra, ese es otra. Por favor, disculpa, mariachi. Sí, sí, si usted fluye, esto es suyo. Amigo, si usted sabe que en Semana Santa se comen varios platos. Nosotros los dominicanos somos jodones con la comida. No se esté dando alturas donde quiera que usted llegue para estar huyendo el viernes santo y el sábado santo. Usted no puede salir ni en la noche ni nada porque anda con la raya o un frenazo. Entonces, no lleve ropa blanca porque si usted está malo, si usted no sabe comer, no esté pidiendo vaina con coco y después jaltándose la habichuela porque no va a salir de un baño. El coco le hace daño. Entonces, se jalta de robo, se jalta de habichuela, se jalta de marico. Coño, usted es un lambón del baño. Va a seguir, hermano. Aprenda que todos los años le pasa lo mismo. Ese quesito de hoja que venden en algunos sitios, ¿no te lo quieras comer tú solo? Sí, la habichuela. Si te dan un vasito, aprende a tomarte una tacita. Sí. No te metas la paila entera porque te gustó, porque es para el baño que vas. Es para el baño que vas. No, no a los hombres porque en realidad son ustedes las chicas que más se dañan por jaltonas. Sí, pero a mí. Se jaltan demasiado, quieren churracos, quieren cangrejos, quieren langota, entonces quieren habichuela con dulce. Para después, entonces, uno solo... Dime del dormir, dime del dormir, el dormir este año, porque vi mucha gente que le dio para camping. Este fue el año más que... Esa fue la gente que tú viste. Yo vi mucha gente durmiendo en los vehículos, durmiendo en los vehículos. ¿Pero cómo durmiendo en los vehículos? Así tú pasabas y tú veas la gente que digas que... En la terreno vieron personajes del medio quedándose en los vehículos. Échate para atrás, cuida así me pone el pie ahí. Así mismo en los vehículos, en las gispetas que andaban alquiladas, no sé si son de ellos. No sé, porque vi el mariachi que tenía... No, este no tenía un 24, de gasoil, dura, dura. Estaba pidiendo un chofer, yo le tiré, pero como no tengo el whatsapp. Mariachi, yo soy choferito a la vaina. Te voy a coger, experimentado. A mí, a mí en la Fórmula 1, no, porque yo no pude llegarle, pero si me hubieran jalado. Michael H. Mérido, quiere decir que tú la semana santa, tú no la pasas en blanco, no hay forma. La pasas en blanco porque es que tengo un manejo especial, entonces además uno sabe llegar a los sitios adecuados. El comportamiento, el que define. Exactamente. Por ejemplo, en este fin de semana apareció un nuevo amigo que yo no lo conocía. Ah. Pero él, cada vez que llevaba el buffet, había que decirle, venga, come hermano, hay bebida. Había como que decirle. Una persona decente. Una persona decente. Afable. Y cuando yo me digo, hoy fue cuando yo venía de camino en el camino, vengo con la 2G. ¿Cómo que tú te llamas? Le digo, Felipe, el muchacho que está allá atrás, que traemos en la otra jipeta junto con los segurados del equipo. ¿Quién es? ¿El es por familia de ustedes? No, yo no lo conozco. Nadie lo conocía. Nos dimos cuenta en la capital que él se pegó del coro pero fue un tipo corté. Digo, Felipe. Pasó desapercibido. Digo, Felipe. Pero por su comportamiento. Digo, oye, oye. Por su comportamiento que no todo el mundo, la gente lo que anda es loco. Ey, ey. ¿Y por qué? En la bomba aquí le digo, Felipe, ¿y ese niño dónde se queda? Pero, ¿cuál? Yo, yo, nosotros, todo el mundo pensaba que era primo de nosotros porque el tipo se comportó, él subía la vaina, la maleta, la bajaba. Toño, María, tú tenías un allegado bacano. Te tocó un allegado bacano. Pero un tipo corté que yo, por favor, el nombre, José, tú lo conocemos por José, por favor, identifícate. Yo sé que no mañoseaba, la maricona estaba ahí y él la cuidaba, él le echaba para allá de que, mujeres, la cartera, agarren su vaina. Sí. Mélido, nada, un mensaje final para gente que disfrutaron. Llegó el lunes ya, ya tienen que cerrar la Semana Santa, pónganle algo a los que gastaron. Ay. Que gastaron mucho. Hay un consejo del día que yo colgué ahora mismo ahí con la cuenta de María Chubut. Y no, no, afajarse, a seguir joseando para meter más. ¿Cuál es la próxima fiesta que vienen ahora? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las próximas fiestas? No, no, yo preguntándote para saber, ¿cuáles son las próximas fiestas que vienen ahora? O sea, Madres, la madre. Ah, la madre. La madre, vienen ahora, la madre. Hay que romper brazos. A los hombres que tienen muchos hijos con diferentes mujeres, le toca a su madre, vaca. Ey, ey, ey. Pero a los muchachos nada, mete mano para las próximas semanas, Santi, que le vaya mejor porque hubieron muchos que he dado. Los del medio que estaban haciendo mandado y estaban pidiendo, por favor, cotícense. O denme un break a mí que todavía yo no he cogido un viralcito ni nada de eso. Yo creo que después de esta ciro va a caer. Meta mano. Dale, mi hermano. Los Gedeon 2 99.3 Salufoque FM.